¿Alguna vez habías ganado un premio como este? No, primera vez. ¿En mi vida no? No. No, la verdad no. Nunca había ganado un premio como este. Nunca en mi vida me había ganado un premio como este. Estoy súper emocionada. No, la verdad es que no. Es la primera vez y estoy agradecido por ella. ¿Cómo te sientes en este momento antes de la carrera? Estoy muy emocionada y también un poco ansiosa. Estoy muy contento, nervioso. Muy nervioso, la verdad, porque es muy poco tiempo. La verdad, muy emocionada y nerviosa. ¿Ya sabes a qué tienda vas a correr? Sí, tengo idea de a dónde ir. Ya tengo dos tiendas en mente. Ya sé qué quiero. Yo digo que ya sé, soy muy tecnológico, así que voy a ir a buscar algo de tecnología. Ya tengo en noción algunas cosas que quiero comprar. ¿Qué tienes pensado comprar? Algún celular, un reloj. A ver si puedo conseguir lo que quiero en oro. Un amueblado de sala y algo similar. Una computadora. Electrodomésticos. ¿Ya le contaste a todos que ganaste el gran premio de Banco Proamérica? Sí, de hecho se los comenté al día siguiente que me habían llamado. Ya todos mis amigos saben. Sí, es muy complicado porque a veces uno no se la cree. Al principio no mucho porque estaba incrédula, pero después cuando ya vi que sí era cierto, sí ya le conté a la familia y a algunos amigos. Sí, sí, ya toda mi familia, amigos, ya lo saben. ¿Estás listo? ¿Listo? Sí. Totalmente listo. Ya. No, pero aquí estamos. Sí, ya. Ya estamos listos. Sí. Pues ya, ya. Algo nervioso, pero sí. Ustedes son los 30 afortunados ganadores que estuvieron utilizando sus tarjetas de crédito y débito. Del 20 de junio al 31 de julio y automáticamente participaron para ganar este increíble premio. Tarjetas con hasta 20 mil quetzales y 30 minutos para comprar todo lo que quieran en Pradera Concepción. ¿Cómo te fue en tus compras? Bien, gracias. Pues muy bien, me dio tiempo a comprar lo que necesitaba. Súper bien, corrí bastante para llegar a tiempo. ¿Lograste comprar lo que querías? Sí, lo pude comprar todo. Logré comprar lo que quería, la verdad que la tienda es súper nice y lo hicimos rápido. Sí, la mayoría de lo que había pensado lo compré. ¿Cómo te sientes? Bendecida y agradecida. Yo feliz y emocionada. Pues bien, me siento bien, es la primera vez en mi vida que me gano algo. ¿Recomendarías Banco Proamérica? Pues sí, gracias a Dios ya he recomendado varios a mis hermanos y a unos primos que ya tienen su tarjeta. Sí, para mí Banco Proamérica es el mejor banco de Guatemala. Sí, yo hace años tengo tarjeta con Banco Proamérica y para mí ha sido, me ha sacado de muchos apuros mi tarjeta. Sí, lo recomiendo súper bien, no tengo solo una tarjeta, tengo otras dos más que uso, una para acumular millas de avianca y otra que acumulo también puntos. ¡Banco Proamérica! ¡Banco Proamérica! ¡Banco Proamérica! Gracias por ver el video